Hermanos, hermanas, paz y bien. Televida recaudando fondos para servirles mejor a ustedes. Vamos a tener una rifa. ¿Qué vamos a rifar? Una laptop, un televisor, una tablet. Eso será el domingo 30 de junio a través del programa Domingo Familiar. El precio, módico, cómodo, 100 pesos por boleta. Pueden adquirir las boletas aquí en Televida. Y para más información, saben el teléfono de Televida, ¿verdad? 809-685-4100. Esperamos su colaboración. Paz y bien para todos y para todas.